Gracias. Pero te van a grabar acá de seguida. En un momento me quiero decirte algo, porque yo te quiero dar la receta para escribir novela sin cuenta. Es facilísimo. Se trata nada más que de contar cosas que no les pasaron nunca a gente que no existió jamás. Es facilísimo. Te saludo porque tengo otra... Estoy a cargo en este momento, así que tengo algunos líos. ¡Qué hombre importante! Hay líos que resolver. En sus manos está la universidad. En buenas manos. Con cuidado, ¿eh? No me lo vas a romper. Bueno, yo tengo que agradecer, pero no me basta con decir, ¡Ay, gracias, estoy tan emocionada! Que es cierto, por otra parte. Pero no sé cómo hacerlo, la verdad. Es muy fácil cuando tengo los elementos para escribir, pero cuando tengo que mirarlos a todos ustedes, que son mis amigos, por supuesto, y decirles gracias, ¿cómo hago? Bueno, les cuento una cosa, entonces. Anoche soñé con una montaña de libros. No creo que no fue anoche, que fue esta madrugada. Una montaña de libros, pero una montaña enorme, ¿eh? No una lomita, sino una enorme montaña toda hecha de libros, toda, toda, toda. Y yo la miraba y me parecía sensacional, una montaña de libros, ¡qué bárbaro! Bueno, y mientras yo estaba allí mirándolo, en la punta de la montaña había un librito chiquito. Vieron esos libritos chiquitos, ordinarios, que traen, por ejemplo, refranes o frases célebres de gente célebre. En fin, esas cositas muy graciosas que uno le puede regalar a un chico que está en sexto grado, qué sé yo. Bueno, uno de esos estaba en la punta. Y como era chiquitito y livianito, resbaló. Resbaló y cayó sobre el libro siguiente, que era La Casa de la Troya. Que tiene... Ahí tengo un cómplice. La Casa de la Troya, que tiene una cubierta resbalosa. Por lo menos la edición que tengo yo, que es La Casa de la Troya, debe tener 195 mil ediciones. Ahí la mía es resbalosa. Resbaló, la tocó, la otra la tocó abajo, El Nombre de la Rosa, de este señor Humberto Eco. Y siguió y siguió y... Se armó un lío. Se desparramaron todos los libros por todo Mendoza. Y llegaron hasta San Juan. Y llegaron un poco hasta San Luis. Yo creo que alguno llegó a Córdoba, incluso. Y todo estaba atrapizado de libros. Y yo decía, qué maravilla. Qué estupendo, qué sensacional esta cantidad de libros. Qué bueno. Y después dije, no, momentito, momentito. Los libros no tienen que estar tirados tapizando el suelo. Los libros tienen su historia. Los libros tienen su merecimiento de respeto. Los libros tienen toda una ceremonia a su alrededor. Están los libreros. Están los editores. Están los señores que mandan... ¿Cómo se llama? Los distribuidores. Están los periodistas. Y están los lectores. El libro tiene todo eso. Y yo estoy acá. Me parece bárbaro verlo tirado por el suelo. De ninguna manera. Lo que pasa es que el libro es la puerta del universo. Y eso los físicos me lo van a entender muy bien. Acabo de decirle a un señor físico que a mí los físicos me encantan porque están todos locos. En cambio los químicos no. Los químicos son más sensatos, más razonables. Pero los físicos piensan en cada cosa que yo. Se me cae la mandíbula. Y digo, ¡qué sensacional! Mirá. Y bueno, los libros ayudan a eso. Porque están las puertas del universo. Cualquier libro. Cualquier libro te va... ¿Qué es lo que hace cualquier libro? Y te va alejando el horizonte. Cada libro que lees, el horizonte retrocede. Retrocede. Retrocede hasta que estás en medio del universo negro. Que no es tan negro. Descubrís que está lleno de colores, lleno de voces, lleno de música, lleno de muchas cosas. Y esos son los libros. Esos se hacen los libros. Por eso hay que insistir con los chicos para que lean. Para que entren al universo. Para que no se queden en la casa, en el barrio, en los amigos, en la escuela. Para que vean que hay otra cosa. Para que vean que pueden ir para allá. Ir cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y convertirse en algo, en alguien. En alguien que va a ir. O va a tratar de ir. No creo que nadie pueda. Pero en fin. Que va a tratar de ir a los límites. El universo, por supuesto, no tiene límites. No tiene forma. No tiene... ¿Cómo es tamaño? Es infinito. Bueno, estupendo. Vamos para allá. Pero para eso necesitamos los libros. Y para eso tenemos que hacer que nuestros chicos lean. Y vienen las madres jóvenes y me dicen. Ay, mi nena no me lee. Digo. Ah, bueno. Yo quiero que lea. ¿Cómo hago? Yo hago una pregunta. Decime loca. ¿Vos lees? Bueno, yo mucho tiempo no tengo. Dice ella. Porque imaginate que con todo lo que tengo que hacer. Y después Cacho llega tarde a almorzar. Y después los chicos... Entonces digo. No sonaste. Tu chica no va a leer nunca. Tu chica va a leer si vos tenés libros en tu mesa de luz. Tu marido tiene libros en tu mesa de luz. Ustedes charlan sobre los libros. Che, Cacho. ¿Lo leíste a Humberto Eco? Yo estoy medio loca con Humberto Eco. Porque estábamos leyendo con Goro una cosa de él. ¿Lo leíste a Humberto Eco? Sí, lo leí. Pero yo quiero leer otra cosa. ¿Vos qué tenés? Cuando tus padres hablan de libros. Vos vas a los libros. Chica como sos, vas a los libros. Yo comprendo que es lo que pasa. Yo nací entre libros. Tuve esa suerte. Pero Griselda Gámbaro, que es la mejor escritora argentina. En su casa no había libros. No había ni la guía de teléfono. Porque era una casa muy modesta. Claro. Eso es relativo. Porque a la vuelta de su casa había una biblioteca. Y cuando uno nace entre libros, aprende que los libros son los mejores amigos. Y juega con los libros como jugaba yo. Y mi mamá decía, no los rompas ni los manches. Jugar todo lo que quieras, pero no los rompas ni los manches. Y fueron mis grandes amigos. Siempre. Todos los libros. Y así aprendí a ir ensanchando los límites. Peleándome con medio mundo, por supuesto. Porque leía incluso cosas que mi vieja decía. ¿Pero qué estás leyendo? Eso no es para chicas. Y cuando mi mamá hizo un estante especial para libros que las nenas no podían leer. Fueron los libros que primero leí, por supuesto. Mi vieja se dio vuelta y yo empecé a sacar libros. La mitad no entendí nada. Después los entendí. Y dije, ah, qué interesante. Bueno, se puede entrar por cualquier vía. Se puede entrar al libro. Y el libro te lleva a eso. A ensanchar los horizontes. Y a descubrir el universo. Y a viajar por todos lados, por todas partes. Y a oír todas las voces. Y a contestar todas las voces. Incluso esas voces que uno desearía no oír nunca. O sea, que te miran y te dicen. Ay, pero vos lees de todo. Che. Vos estás loca. Sí. Sí. En efecto. Yo leo de todo. Porque hay que leer de todo. Hay que leer incluso como lo que leía yo cuando tenía seis años. Que no entendía nada. No, yo no entiendo nada de física atómica. ¿Qué voy a entender? Pero lo leo. Porque después se me ocurren cosas que no tienen nada que ver con la física atómica. Pero que me salen en un cuento. Estupendo, entonces. ¿Por qué no? No hay que hacerle ascos a nada. Salvo, por supuesto, a los bestsellers. No lean bestsellers. Jamás. Nunca. Sobre todo esa misma gente. No lean eso porque les percude la mente. Y ahora la mente la tiene que tener limpita y bien lustrada para que quepa todo allí. Así que ya saben. Cuidadito con lo que leen. Pero por otra parte lean de todo. Por ejemplo, yo no puedo leer ciencia. No puedo porque no tengo ni formación ni información para leer ciencia. Pero puedo leer a los grandes divulgadores, que hay divulgadores muy importantes, muy interesantes y que me muestran un montón de cosas con el lenguaje de todos los días. Eso es maravilloso porque yo digo, ¿ha visto? Claro. No llego a entender todo, pero comprendo mucho. Es como los bebés. A los bebés hay que contarles cuentos si nos queremos que cuando tengan 12 años lean. A los bebés hay que contarles cuentos. Tienen seis meses, cuatro meses, dos meses, siete meses y vos les cambiás los pañales. Y mientras les cambiás los pañales le contás un cuento. Entonces alguna amiga me dice, bueno, pero el chico no entiende. No, por supuesto que no entiende. Pero comprende, él sabe que le estás contando un cuento. Hay una sabiduría ahí, aunque sea nada más que la modulación de la voz. Así que el bebé tiene seis meses y le cambiás los pañales y le limpias la cola, contale un cuento. Y contale después cuando tenga un año y medio, cuando tenga cuatro, cuando tenga cinco y después él va a leer. Va a leer y va a leer de todo. No, ese libro no es para chicos. ¿Qué? No es para un chico. Léelo, nene. Sí, pero no lo entiendo. Bueno, entonces déjalo. Pero hay que leer todo. Incluso lo que uno no entiende. Porque eso te abre los horizontes, te los aleja. Y entras en otra parte, entras en otro mundo, entras en los mundos que crearon los otros. Que pueden llegar a ser tuyos también. Atención, que puede haber varios universos, uno arriba del otro, uno adentro del otro. No hay por qué creerles a todos los científicos. Pero cuando, por ejemplo, este señor, como se llamaba Albert Einstein, no sé si lo ubican. Ese, ese mismo. Cuando él decía, el espacio es una cuestión de tiempo. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo? Y claro. ¿Eso te lleva a qué? Te lleva al origen del universo. Porque cuando no había tiempo, ni había espacio, y el espacio era una cuestión de tiempo, dicen que la primera partícula subatómica explotó. Y sí, partió en dos. Ahora, lo extraordinario de eso es que nadie nunca jamás sabe, a lo mejor alguna vez se sabrá, quién la hizo explotar y por qué explotó. Eso todo te lleva a comprender, no solo a lo que te rodea, sino a comprender a alguien muy importante, al que tenés al lado. A saber que tus compañeros, o ese señor que se siente a tu lado en el ómnibus, o el tipo que tropieza como sos en la calle, o la mina que se enoja con vos. Todos esos son tus compañeros, y todos esos tienen también que ser comprendidos, no solo el universo. Porque todos, finalmente, todos somos el universo. Eso es interesante. Pongámonos orgullosos. Y sobre todo, leamos, leamos, y enseñémosles a los bebés que el cuento es una cosa maravillosa que le abre los horizontes. Que después puede dedicarse a lo que se le dé la gana. Bueno, no tanto, pero que puede dedicarse a cosas que le... Sí, claro, no se va a dedicar a, qué sé yo, a explotar o de mujeres, eso no. Pero puede dedicarse a otras cosas. Puede dedicarse a cosas raras, a cosas interesantes, a cosas muy comunes. Pero que todo eso lo va a llevar a una visión del universo. Y que esa visión del universo es tan valiosa como la del tipo que mira por el radiotelescopio. Y que todo eso es necesario, además. Que no podemos pasarnos sin la lectura y sin comprender qué es lo que dice la lectura. ¿Por qué? Porque estamos hechos de lenguaje. Estamos hechos de letras y de lenguaje. Si no tuvieramos lenguaje no seríamos humanos. Los monos tienen habla. Y hay otros animales que también dicen que las llenan, por ejemplo. Que tienen habla porque se comunican con una especie especial, con una clase especial de grito, de aullido, de lo que sea. Y entonces un mono le dice al otro con un aullido, che, no vayas para allá que hay tigres. Pero yo le digo, escuchame, no vayas para allá que hay tigres. Y te lo digo con el lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y ese tipo con los pelos y las cuatro manos es nada más que un mono. Nosotros somos humanos y por lo tanto el universo nos pertenece. Así que chicas y chicos, a leer y a decirles a nuestros chicos y a nuestros nietos que lean. Y que si no les gusta, bueno, a empezar a explicarles por qué no les gusta y por qué les tiene que gustar. Y a contarles algún cuento. Contarles cuentos en la mejor guía para llevar a un chico a la lectura. Contarles cuentos terribles, por supuesto. Los chicos son espectacularmente terribles. Son tremendos. Esto es un cuento bien espantoso donde pasan cosas terribles y que parece que el mundo se hunde y que la crueldad y demás. Eso les encanta. Bueno, contemos después que todo termine bien, ¿eh? Ojo. Claro. Pero contémosles cuentos. Contémosles cuentos porque algún día nos lean. Que nos lean a todos y que se sienten así en un salón a hablar de sus lecturas y a seguir contándose cuentos. Nada más. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.